No hay forma de explicar Lo que siente el corazón Solo sé que tengo un gran amor Que no puedo controlar Indescriptible amor Que no entiende la razón Un sentimiento único Que nunca acabará Tú siempre tú Mis ganas de sonreír Mi alegría, mi llanto, mi ilusión Mi destino y mi pasión Son tus ojos lo divino Y mi hogar tu voz Sueño con que vivas en mi corazón Ven por favor Que te quiero abrazar Eres todo Tú eres todo Tú eres todo en mí Te amo así No puedo contra ti Porque me conoces bien La vida se vuelve perfecta Si me miras otra vez La fuerza de este amor No es posible imaginar No hay límites Y la emoción No deja de brillar Sin tu calor ¿Cómo he de continuar? Soy capaz de entregar mi vida hoy Para amarte una vez más Son tus ojos lo divino Y mi hogar tu voz Sueño con que vivas en mi corazón Ven por favor Ven por favor Que te quiero abrazar Eres todo Tú eres todo Tú eres todo Tú eres todo en mí Te amo así Y quiero ser todo Amor Eres todo el destino Un predilecto de mi amor El primero y último lugar De mi corazón Te siento en calma La respiración Eres todo Tú eres todo Tú eres todo en mí Te amo así Te amo así Te amo así